¡Ey, Braster! Yo lo sabía Que digo, voy a ver, voy a ver si el topo no... no dice el saludo de todos los putos días Escucha, go, desciende el mageband en un poco de parkour, Braster O sea, esto es un descenso, ¿vale, Braster? Y el tío me parece a mí que lo ha querido hacer en español, pero... pero no Sí, 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 es español el tío, eh, Braster Mira que bocao llevo en el pecho Mira que bocao, me ha pegado el Farrakhan en el pecho Pues si no tiene nada en el pecho, Braster ¿Cómo que no? Lo llevo en el... Tiene unos pezones, hijo, que parece que está azulado con hielo Te has puesto hielo en los pezones ¿No me lo ves? ¿En serio? Te has puesto hielo en los pezones Voy a bajar y te lo voy a enseñar, mira Atento, al Braster ¿Dónde estás? Mírame, aquí ¿Ya empiezas pegando? No Mira, ¿no me ves el bocao que tengo en el pecho? No ¿En serio? Lo tengo justo ahí, a esta altura del pecho Pues toma, ya tienes otro Y otro A ver, espera, que a lo mejor tú sí que tienes uno Si, pues toma Toma Te has quedado loco, eh Oh Me quedo en tu vida Toma ¿Quieres otra, Braster? Pues te la doy Bueno, ya empezamos, ya empezamos Te acabo de meter la paliza de tu vida, Braster Has quedado como un parguelita Toma Toma, parguelita Me he cogido el punto, que lo sepa, he muerto Si, si Mi cadáver se ha cogido el punto, eh No tienes fe, ni nada La pregunta es La pregunta es, ¿te quedarás en el punto? Oye, que afónico, que afónico me he quedado ¿Cómo? Que afonía ¿Qué decías, Braster? En el punto me he quedado Que no, me cago en tu vida Braster, estás de quieto Quieto, eh Que te he dicho que quieto Ya está, ya está, ya está Ya coge la Braster Coge la, coge la Se ha suicidado Fargan, se ha suicidado Es que me he tropezado con la bici, Braster He tenido un pequeño percance Ay, dios mío Fargan, se ha suicidado Juguete Yo no he sido, eh Mírale que pesado Mírale que pesado Si ha sido tú el que me ataca primero Pues si no te estoy atacando Que estoy atacando al bidón Pero te da a ti Te he quitado el pico de cuajo Mira el hacha, tú Se ha cao tirado del suelo Espera que te ayude, Braster Hijo Espera, es que no es con esto Te has quedado sentado Solucionado Te has quedado sentado, tú Solucionado el problema, Braster Ya está, ya está Ya se ha explotado Hey, flaca Hey, Braster El Breaking Dance Y el cruzadizo ¡Dios! ¡He volado! Tío, tío, tío Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Me he volado, tío Nos pasan unas cosas súper raras, eh Sí, sí, sí Nos pasan unas cosas que flipas, tío Nos pasan unas cosas en los parkour, de verdad Que son increíbles, eh Sí, sí No sé ni cómo he muerto, no he muerto, tío Joder, la que me estoy dando Espera, espera Voy a cogerlo bien, porque Braster, ¿qué haces? Aquí, aquí te espero Corre, corre Ahí, corre corriendo Lo tengo Es que ha frenado ¿Por qué ha frenado, Fargan? No he frenado Ya estamos liados ¿Por qué te vas al centro? ¿Tienes miedo? Me coge la bici, Braster Y me bajo de la bici ¡Deja la botella! ¿Cómo te gusta darle a la botella, Braster, eh? ¡Que no me des! ¡Que no me des! Vale, ya está, ya está Coge la bici Venga, vamos a ponerlo en serio Yo solo te digo cuando tú me das Deja el modo hater, venga Vámonos en bici Venga, coge la bici Es que es un pesadilla esto Me cojo esta, que está aquí y da la vuelta Sí, coge esa mejor Bueno, ya verás Me ha empujado ¿Qué te piensas que te va, eh? ¡BRASTER! No sabías ni cómo te habías hecho la primera parte del tirón, eh? Braster, me cago en tu vida Tú sabes lo que me va a costar esto ahora Sí, mira Es fácil, Fargan Me cago en tu vida Es fácil, la verdad es que es fácil ¡Ey! Me he pasado No es tan fácil Me he pasado de rosca Es demasiado fácil, Fargan, mira Si quiero me lo hago con los ojos cerrados, tío ¡Ah! Me lo he pasado todo ¡Oh, oh, oh! Que no me tires Tírateee de la moto ¡Moto, moto, moto! De la moto tírateee Enganchate con el pico, Fargan Con el pico ahí Podría haberlo hecho, pero no he querido Pero podría haberlo hecho ¡VOLTERETA! ¡Quieto, quieto! No te heiteo, no te heiteo No te heiteo Yo tampoco Te digo que no te heiteo Y me heitea Hostia, pues ya Ha pasado una cosa súper rara Mira, Fargan Dime ¡Noooo! Ahí lo llevo Casi lo esquivo saltando, ¿eh? ¿Verdaste? Sí, sí Estás tú Estás tú que ibas a esquivarla Pues la iba a esquivar Mierda Mierda, me he quedado corto ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y lo tengo muerto! ¡Ey! ¡Y lo tengo muerto! ¡Eh! ¡Mira! Mi cadáver ahí Lo tengo vivo Porque yo soy el bueno del parkour ¡Oh, joder! ¡Qué porredo tú! ¿Cómo has racionado tú? ¡Suelta a la porra! ¡Braster, hijo de verdad! Me he ofuscado Me pareces el churrero Es por aquí, es por aquí ¿Te tiras tú o me tiro yo? ¡Tírate, tírate! ¡Que no me de! ¡Tírate tú! ¡Que no me de! ¡Mira, Braster, hijo! ¡Te voy a meter tal paliza! ¡Te voy a calentar el lomo! ¡Si! ¡Calienta esto! ¡Mierda! ¡Tírate! ¡Tírate ya! ¡Tírate! ¡Venga! Ahí lo tienes Lo tengo muerto Lo tengo muerto Lo tengo muerto Pero lo tengo ¡Braster! Que es lo importante Lo importante es participar ¡Ay! ¡Dios mío! Vale, cógeme ¡Cógeme! Uy, casi eh Casi te corto en el aire Si, si, si Que está en modo hater, ¿vale? No, no, ya está, ya está No, está en modo hater Ya está, ya está, braster, braster, relájate Braster, relájate Braster, braster Braster, relájate un poquito Vale, vale Estás ofuscado, eh, braster Quinta Me cago en la vida, braster, hijo No, no, ha sido tu culpa esta vez, eh ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Pues hay que tirarse Para abajo No muy deprisa Lo tengo Soy súper bueno, tío O sea, ¿cómo puede ser? Pues no, mira, me pensaba que era cayendo aquí Pero no ¿Cómo puede ser una persona tan buena, braster? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Ay, y tan estúpido Mírate de la moto Me van a matar en el suelo Pero qué cobarde eres, tío Me está demostrando cómo eres, en verdad, en este barco Mira ¿Cómo? Y eso, sacar un trombón con un misil nuclear no es de cobarde Eh, 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 eh Es mi trombón, Fargan No es de cobardes eso, braster Pero braster, esto hace que... Pero braster Tengo que se asomar por la rata Mira la cabecita, mira la cabecita Bueno, Fargan, se acabaron las tonterías ¡BASTE! ¿Pero por qué me matan? Pero vamos a ver Si no te quería matar ¡8-3! ¡8-3! Es que estoy... No sé ¡8-3! Bueno, venga, te dejo que me mate, venga Vale Ya está ¿Contento? No, 8-4 Me quedan todavía unas pocas para matarte ¿Qué dices? Mira, qué rencoroso eres Qué rencor... Me cago en la vida No sé ni cómo me estoy pasando esto No me lo he pasado Uff Dime el colado, tú Son los bidones asesinos, eh, braster Ten cuidado Sí, sí Los bidones estos bugueadores Vale Segundo Tercero Ni me tira el tercero, tío A mí también El tercero hay que tener cuidado Bueno, me he quedado ya en el segundo El tercero hay que tener cuidado El primero y el segundo son fáciles Bueno Si antes lo digo, pues antes me caigo, ¿sabes? Si antes lo digo, antes me caigo Estos parkour son como los que hacíamos antes ¿Te acuerdas? Sí, tío Toca pelotas a más no poder, eh Como los antiguos Sí, como tú No, tío Quere, antiguo y toca pelotas Me cago en la vida, tío Tienes que caer súper recto, eh Sí, sí Tío, se buguea la bici que flipa Me está pasando como el otro día con la moto ¿Lo tengo? Lo tengo Y lo tengo ¡Dios, qué bueno soy, braster! ¡Bien! ¡Por fin tienes algo en tu vida! ¡Bien! Ya tiene sentido tu vida, Fargan Sí, como la tuya va a tener sentido ¡Eh, eh, eh! Eres un puto hater Eres un puto hater, tío ¿Pero qué hater, braster? Es un hater... ¡Hombre! Por tu culpa no he llegado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, braster! Estate quieto, que es un pesado Que no para de temblarme la pantalla Estoy tirando a voleo, estoy tirando a voleo No para de temblarme la pantalla Estate quieto ¡Oh, Dios! Te lo has comido enterito, braster ¡Que pares! Vale, ya paro Tu puta vida Ya paro, braster, ya he parado Ya he parado, braster, ya he parado Sí, sí Braster, ya he parado ¿Y me dispara? Bueno, pues toma Ha sido tú el primero en disparar, eh Yo no Es que ya te crees que ¿No te viste asomado con el trombón o qué? Claro ¿Pero ha sido tú el primero en disparar o no? Sí Luego me dices a mí que estoy en modo hater, eh Tírate de la moto Que vamos nueve, braster Que vamos nueve, siete Venga, te dejo ya, te dejo ya Te dejo ya, te dejo ya, braster Venga, venga ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, 100% Vamos Que te dejo ya, braster, he dicho Pero si llevaste el parkour Diciéndome, sí, sí, te dejo, te dejo Te dejo, te dejo Y luego me pega Voy a comprobar esto Cómo se hace, ¿vale? Ostras ¡Tío! ¡Me cago en la puta bici! Braster, no pasa nada Tómatelo con calma, ¿vale? Braster, con calma Cállate que te mato, eh Intenta tomar No, si te lo digo por tu bien Tienes que ir con calma Tío, se bugea muchísimo Sí, se bugea, se bugea Pero ves con calma, braster Cálmate tú Niño rata Con mucha calma, braster, ¿vale? Silénciate Ahí, quieto, quieto Ven despacio Si la clave es ir Ahora, párate ¡Que te calles! Y salta un poco más Para adelante Ahí, salta, salta Déjate llevar Su puta madre Vaya Es que se bugea Aunque no, aunque no pille Los mierdas estos de Sí Blanco, ¿sabes? Se bugea Sí, se bugea Pero mira, escúchame Ven despacio Ahí vas a llevar una hostia Quieto, quieto ahí No, pero no Bueno, no puedes coger, eh Buena Bien, braster Ya tienes que saltar aquí Perfecto, ya está Hola, fargan Vale, pero esto es fácil Ya, eh, braster Estoy mirando Mira, soy un boller Te miro por la ventana Buena, braster Que dejes de darme Te lo pido Por favor Que dejes de darme Pero braster Estamos locos, ¿o qué? Sí Te adelanto Lo hemos conseguido Pero tío Tío, tío Vamos a ver La bicicleta ¿Qué le pasa hoy, tío? ¿Qué le pasa a la bicicleta? Está loca, braster Como me picha en tu boca Qué asco, tío Pero ¿por qué ha saltado? ¿Por qué ha saltado ahí la bicicleta? No ha tenido sentido Creo que he pisado un muelle, braster Sí Vale Vale, estoy aquí No Bici no No, bici no No Quieto, Fargan Quieto, quieto No Estoy bien, sí Quieto, quieto Quita, quita, quita No me quite la bici No me quite la Estás muerto, tío Te voy a matar Ya Más vale que corras Con presión He corrido y he cogido el punto Pues menos mal Porque te iba a matar Pero vamos Pero voy contigo, eh Tío, ¿por qué te digo? Te digo Para que te dejo tu bici Estaba echándola para atrás Para quitar Míralo No, no, que ya está Ya está No te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Solo voy contigo No hace falta ni que corras No has cogido, ¿no? No, 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 no Que te digo que la bici Oí, la tengo loca Yo me llevo la bujía La tengo revoltosa Bueno, puedes hacerlo, braster Esto yo los he hecho corriendo, eh Sin saltar, eh Quitate del puto medio Lo has hecho, ¿no? Tienes el punto No sé qué está pasando en este parkour Tío, que me estás tocando Un poquito más los huevos De lo normal, ¿sabes? Ya estoy, braster Vámonos, braster No Filipollas Está tochinao el braster, tú Pues claro Si no para tu cuerpo No sé ni cómo me lo he pasado No sé ni cómo me lo he pasado Esto es que esto es de los parkour como los de antes Sí Lo has dicho ya por lo menos siete o ocho veces ¿Qué? ¿No? ¿Qué haces? Nada, esperándote No lo tengo todavía Esta etiqueta que no lo tengo todavía Esta etiqueta que no lo tengo todavía ¿Te puedo ayudar? ¿Pero cómo me va a ayudar? Míralo Mira, ven aquí que lo coges Si vienes aquí lo coges Vígame tu vida Aquí, 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 ven aquí, braster Ahí, ahí Ahí Dios, qué gusto, tío Qué gusto me he quedado Me lo merecía, la verdad Hola Mira cómo lo reconociste Me lo merecía, la verdad Me lo merecía, braster Cuando me lo merezco, me lo merezco, braster Ay, que toca huevo Por ahí no es, Fargan Vale, está la meta aquí ¿Cómo lo hacemos? Bueno Pues nada, vamos Quería hacer algo épico Pero bueno ¿Cómo lo hace? Además me he quedado parado diciendo A ver, a ver, a ver qué hace Y se mete en la meta la raza Muy épico Que sepa Que eso me pasa a mí El, el Doscientos Doce por ciento De las veces Tienes razón, braster ¿Tienes razón? Me lo merecía Me lo merecía Me lo merecía por hater, braster Pero es que es tan divertido haterte Ya, ya, ya No te he ganado Que brincao eres Tanto hatero No te sirve para na Hombre, para echarnos unas risas Hahahaha Hahahaha